hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la G vamos a dibujar una gallina entonces empezamos por el ojito de esta forma por aquí vamos a hacer el pico entonces baja por aquí también por acá bien grande hasta acá baja por este lado y juntamos por aquí entonces aquí vamos a mostrar como la línea mostrar que tiene la boquita abierta aquí vamos a hacerle esa cosita roja que le cuelga no sé cómo se llama por aquí y aquí arribita vamos a hacerle como un poquito de cresta entonces vamos por aquí y hacemos una curvita por este lado y llega hasta acá entonces aquí hacemos la parte como de la cabecita entonces hacemos unas plumitas por acá y unimos esas de esta forma las vamos uniendo por acá por aquí también así hasta completar digamos la parte de la cabeza ahora vamos a hacer el cuerpo la gallina está comiendo entonces por eso tiene la cabeza hacia abajo entonces por aquí abajito vamos a hacer una curvita por acá otra que llega hasta acá y vamos a hacer la partecita por donde vamos a ubicar un pie entonces hacemos más o menos esta forma algo así por aquí subir el cuerpo y esta altura vamos nos vamos a encontrar con el alita de la gallina entonces hacemos por aquí una plumita aquí hacemos una curva más grande que llega más o menos como hasta acá selecciona por este lado y por aquí vamos a hacer la otra plumita las plumitas por el lado de arriba del ala entonces hacemos otra lista por acá y una línea de esta forma continuamos subiendo el cuerpo de la gallina por aquí que llegaría más o menos por este lado hasta acá entonces hacemos una curva por aquí y unimos así nos falta entonces la colita de la gallina por aquí arriba que sube de esta forma y tiene una plumita por acá hacemos otra por aquí otra más y otras por aquí entonces vamos subiendo hasta completar digamos que la colita de la gallina por ese lado ya tenemos el cuerpo nos faltan las paticas entonces para las paticas simplemente hacemos aquí una curvita otra curvita por acá bajamos un poquito así y vamos a hacer un dedo por acá y el otro edito por acá de esta forma y aquí hacemos el otro dedo como con la misma formita hacemos las uñas de la gallina por acá también y hacemos unas líneas citas en los dedos por acá entonces ya tenemos esta patica nos falta la otra que se ve más o menos por aquí que la del otro lado hacemos un circulito por aquí y en grandecito para una manito para un dedito perdón y el otro dedo saldría más o menos algo así entonces hacemos la uñita por aquí hacemos las líneas que dividen de esta forma otras líneas por acá otras alcanzadas por aquí y vamos a dibujarle los granitos que está comiendo entonces hacemos un puntico y con una sombrita abajo un punto y la sombrita abajo por aquí hacemos otro de esta forma podemos hacerle unas plumitas por acá muy sencillo y de esta forma hemos terminado otro dibujo de una palabra que empieza por la letra G en este caso una gallina y